Hola, mi nombre es Valesca Alfaro, soy la encargada de la biblioteca CREA del Colegio Juan Bautista Pastene. Y hoy vamos a contar un cuento súper entretenido, así que te acompaño para que estés atenta y atento a este cuento que te vamos a contar el día de hoy. Este cuento maravilloso se llama El increíble niño come libros. El autor, Oliver Jeffers. Este libro comienza así. Tenemos la guarda y aquí está, El increíble niño come libros. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti ni como a mí. No, no, no. Para nada. A él le gustaba comérselos. Sí. Todo empezó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra. Simplemente por probar. Luego le intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fines de mes podía atiborrarse un libro de un tirón. Increíble niño, come libro. Le encantaba comer toda clase de libros, novelas, diccionarios, almanaques y atlas, libros de bromas, libros de historia e incluso hasta los libros de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos. Y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. Entraba un libro a la boca, información quedaba en el cerebro y la barriga llena. Una vez se comió un libro sobre pececitos. Y en el acto supo que debía darle de comer a su pez, ginger. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico. Y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros. Y se fue haciendo más listo. Y más listo. Y más listo. Pasó de comer su libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa no era nada de meticuloso ni de melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas. A comer el libro de los monstruos. Más bien empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Morder. Masticar. 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 Tragar. Verde. Más verde. Verdísimo. Arrojar. Masticar. Masticar. Empezaba a sentirse un poco enfermo. Pero eso no era lo peor. No. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo. Seis más dos, tres. Dos más seis, elefante. Oh, oh. Porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así Enrique de repente ya no parecía tan listo. Más de uno le aconsejó que ya no comiera más libros. Dejó pues de comer libros. Y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer ahora? Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer. Pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno el libro que después de aquello descubrió Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Aunque necesitaría más tiempo. Ahora, el increíble niño come libros se transformó en el increíble niño come brócolis. Ahora, Enrique siempre está leyendo. Aunque la verdad, de vez en cuando. Le gustaba morder los libros. Miren cómo dejó este Enrique. A este también se lo quiso comer. Pero solo una probadita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El increíble niño come libros. Espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!